Anxo Quintana presidió la firma de sendos convenios con los siete grupos de desarrollo local constituidos en la provincia de Urense durante el pasado año. Otro quedó pendiente para marzo. Recordó que los proyectos que estarán financiados con fondos líder responden a los objetivos, poner en marcha iniciativas con capacidad productiva y crear o mejorar servicios para equiparar el ámbito rural con el urbano. Además recordó la apuesta del Vénega por el rural. Longe de pensar que en un momento de crisis o medio rural puede sentenciar definitivamente a su amorte, nos creemos que no medio rural, también ahora, en tiempos de crisis, tenemos un auténtico viveiro de oportunidades e de solucións de futuro. Y estamos convencidos de que os programas líderes pueden ser una boa axuda nesa dirección. Tanto menos están organizados, pensados y estructurados desde esa perspectiva y desde ese convencemento. La firma se celebró en un acto al que asistieron alcaldes y representantes de los grupos de desenrolo rural y el consellero de medio rural, Alfredo Suárez Canal, que aludió también a la amplia participación social en la formación de estos grupos. Recordó que queda pendiente en Ourense el de Carballiño Ribeiro y que mil asociaciones de la provincia tomaron parte en los siete ya constituidos. El Centro de Formación de la Federación Provincial de Hostelería realizará un programa de obradoiros de cocina dentro del marco de Xantar, la Feria Gastronómica Despo Urense, que se celebrará entre el 4 y el 8 de febrero. Bajo el título Aula Rosareiro, las actividades se incluyen un concurso gastronómico con vino, otro de elaboración de platos a base de conservas, uno sobre las nuevas tecnologías aplicadas a los ahumados, otro sobre cocina de caza. También habrá un obradoiro sobre Argentina, país invitado este año, y sus cocinas vanguardista y tradicional.